Que andamos bien pinches bundidos Horneándonos ¡Woo! ¡Pinches horneados! ¡Wow! ¡Somos inéditos! No, todavía no ¡Woo! ¡Qué m***o! ¿No tienes algo más deportivo por casualidad? Ya ni se ve la pantalla, Dí ¿Qué te viste, Dí? ¡Cállate y desmúdate! ¡Esto estoy haciendo! Ya ni siquiera se ve, perro Dí ¡Ah! ¡Lo hice ver muy brusca! Sabía que era mentira su tabaraje Harry, ¿de verdad? ¡Ah, no! ¡Me compré un vaso, dice! ¡Me compré un vaso, dice! ¡Ah, no, verga! ¡Ah! ¡Era un chico de puta!